¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien Como veis estamos aquí en otro vídeo más para el canal Y como veis estamos aquí en otro nuevo vídeo, nuevo vídeo como habéis visto en el título Vale, es un sorteo de banners, vale, es un sorteo que la verdad hace como una cosa de un mes Que no subo a mi canal como un sorteito y tal Y me gustaría subíroslo ahora, vale, ya que me apetecía subiros un sorteo Y la verdad ahora os diré como participar y toda su movida Pero antes de todo os voy a comentar un poquito la partita por encima Ya que tenéis una partida de fondo pues os la comento por encima, vale Es Black Ops 2 encima que hace muchísimo tiempo que no lo traigo Pues aquí está, vale, os traigo una partida que es muy extraña, vale Es una partida en la que no me saco una nuclear Tengo un huevo de nucleares pero no me saco una nuclear Por cierto, no es que sea un manco y os suba una nuclear fail Sino que vais a ver la falsedad que me mete al final de la partida Bueno, al final de la racha Para que me mate de esa manera y digas Joder, ¿cómo me has matado? No lo entiendo, vale Es una cosa impresionante, vale Bueno, ya os haréis una idea de cómo me van a matar, vale Es, bueno, es una falsedad del juego No de la persona, es una falsedad del juego Que me mete un lagazo de la hostia Y es impresionante, a lo mejor en la captura no se aprecie Pero a mi me tiene un lagazo que es que se me cayó hasta la televisión De donde está puesta, así que imaginaos Bueno, voy a comentar un poquito por encima Los requisitos, vale Los requisitos son suscribirse a mi canal, vale Suscribirse al canal de Chago Que lo tenéis abajo en la descripción El canal de Salviarch Que es el que me ha hecho la nueva intro y la anterior Y la anterior y etc, etc Lo tenéis también abajo en la descripción Y suscribirse al canal de Flopper, vale Lo tenéis todo abajo en la descripción Por si no os ha quedado nada claro, vale Pero espero yo explicarme bien y que os quede claro Y si no, abajo en la descripción están todos los requisitos, vale Comentar participo, vale Comentar participo con vuestro Skype, vale Para que si os toca os agregue El sorteo lo daré en 3-4 semanitas Una cosita así un mes, vale Y dar like a este vídeo, vale Y os voy a comentaros una cosita Que a lo mejor os gusta, vale Que siempre suelo hacer A partir de 100 likes, vale Voy a sortear un banner más, vale Y a partir de los 300 Va a sortear un banner más Floppes O sea, va a ver que queda un poquito rayoso Así que os lo voy a explicar un poquito, vale A partir de 100 likes, vale 100 likes es un banner, vale Si llegamos a 200 likes Yo sorteo 2 banners Si llegamos a 300, yo sorteo 3 Pero si llegamos a 400, vale Flopper solteará un banner, vale Que para mi sus banners son mejores que los míos Por cierto, si queréis ver como son sus banners Tenéis abajo el canal en la descripción Son animados y de todo Y el banner que tengo ahora mismo en mi canal Está hecho por él Así que imaginaos la calidad que tiene Así que lo tenéis abajo todo en la descripción Por cierto, por cierto, por cierto Sigo, voy a contar, vale Voy a contar más o menos No por cierto ni nada Así que voy a contar un poquito más o menos Cómo es eso, vale Si llegamos a 500 likes, vale Yo sortearía 5 Porque a partir de 100 Y él sortearía 2 A partir de 300, vale Nos ha quedado un poquito claro, más o menos Así que cada 100 likes Un banner más mío Y a partir de los 300 Un banner a partir de 100 más De Flopper Lo voy a volver a repetir, vale Si tenemos 400 likes Yo voy a sortear 4 Porque es a partir de 100 Y Flopper solteará 1 Porque es a partir de 300 Imaginaos que llegamos a 1000 likes Vale, yo sortearé 10 banners Vale Y Flopper solteará Si es a partir de 3 Él sorteará 7 Vale Y menos trabajo para él Y porque sus trabajos son Más complicados que los míos Por cierto Los sorteos que he hecho anteriormente Los banners no los he hecho Por falta de tiempo Pero no me he olvidado de ellos Así que Con este sorteo Aproximadamente Espero llegar a sortear 4 o 5 banners Vale Unos 500 likes estaría bastante bien Pues serían 500 likes Serían 5 banners Juntando los anteriores Serían unos 10 en total Y me pondré este fin de semana A hacerlos Así que Este fin de semana Refiriéndome a abril Vale Depende de cuando veas el vídeo 17 No 18 19 de abril Los haré Y si el lunes Y todo eso Por si me quedo sin tiempo Y tal Los intentaré hacer Y el resultado de este sorteo Será dentro de un mes Una cosita así Aproximadamente Vale Y por cierto Ya que estamos en este vídeo Vale Voy a decir Que Espero que os hayan gustado Los vídeos anteriores Que la aceptación Ha estado bastante amplia Y que la verdad Me alegro bastante Como va el ritmo del canal Vale Así que os recompenso Con este sorteo Vale Como Si no os ha quedado muy claro Tendréis abajo en la descripción Los requisitos de nuevo Así que os lo repito Por si acaso Tenéis que Suscribirse a mi canal Suscribirse al canal de Chago Suscribirse al canal de Salviarch Y suscribirse al canal de Flopper Vale Dar like a este vídeo Comentar Participo Y vuestro Skype Y cada 100 likes Y todo eso Que me montáis Una movida muy rara Va a haber Un banner más mío Y un banner más de Flopper Así que Más o menos Os ha quedado claro Así que Espero que participe Muchísima gente Y por cierto Si tenéis algún que otro amigo Por ahí Vale En plan Tenéis algún amigo Digámoslo Que no sea youtuber O que sea de tu clase Le puedes tú comentar Eh Tienes canal Si tengo Eh Suscribete a estos canales Y participando en el sorteo Y si te toca el banner Me lo das a mi Ya que yo subo vídeos y tal Algún amigo de Skype Algún amigo de la vida real Así que Así Más posibilidades De que la gente participe Más likes Y más banners Sortearemos Así que Muchísima suerte a todos Vale Y abajo tenéis los requisitos Por si no os ha quedado claro Así que Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós